¡Prepárense! ¡Esta vez el combate es total! ¡R3C! Esta vez el combate es total La carrera va a comenzar Todo el mundo listo A la meta hay que llegar Este es el combate es total La carrera va a comenzar Todo el mundo listo A la meta hay que llegar Dale con fuerza Dale con fuerza De la mañana con fuerza ¡Combate! ¡Dale con fuerza! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Mano arriba, las noticias! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Mano arriba, vamos con todo! ¡Oh, oh, oh, oh! Club de la mañana con fuerza ¡Excente! ¡El truco está presente! ¡Combate hasta el final! Esta vez el combate es total La carrera va a comenzar Todo el mundo listo 1, 2, 3. Y así comienza... Muy buenas noches Ecuador entero y bienvenidos a combate... Combate RTS, que le falta... Mira como está la locura, increíble señores, con esta euforia que se levante todo el mundo. Desde la noticia, vamos a bailar rico, este rico que ya se tomó los número uno de la lista, de la lista de música en mi carro. A la macorra y a la macorra, a la macorra borra, borra 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 borra... A la macorra, a la macorra, a la macorra, borra, 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 bor Y nosotros todos, los reyes del fraytal Y no te asombres si te digo lo que fuiste Un ingrato con mi pobre corazón Eso, baile, vaya ¿Y dónde están las barras más animadas esta noche? ¡Oiga! ¡Oiga, oiga, 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 oiga! ¡Oiga, oiga, 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 oiga! ¡Bienvenida a Niurka! Increíble, ¿verdad? ¡Inquerida Niurka! ¡Ya salís preparados! Oiga, yo... Espérate que yo sigo quedando muy calladitos Allí hay el switch, ¿verdad? Que había desconectado el apuntador ¡Oiga, tremenda Niurka! ¡Muy bien, bienvenida, bienvenida Niurka! ¡Vamos a esto! ¡Pero miren quiénes están acá! ¡No, no, no! ¡Se viene, señores! ¡Esto es... ¡Gomelones! ¡Pero versión donas! ¡Miren todas las que tendrá que comerse! ¡Cómelo, cómelo, cómelo! Yo no como dulces No me gustan los dulces Pero hoy día voy a hacer un esfuerzo ¿Ah? ¿Es qué? ¿Ah? ¿Le gusta comer? Oiga, es cierto Hay una canción que a Niurka Que a Niurka le encanta Porque nosotros se la cantábamos allá en el otro programa Que es Niurka Pero niurka Me abandones, cariñito Con el pasillo ¡Eso, vaya! ¡Eh! ¡Eh! ¡Muy bien! ¡No, Dios bueno! Muy bien Y aquí, mira, aquí tenemos a la princes Que viene también a tomar este punto Bienvenida Con gusto Y viene a reemplazar a Pilar Gracias a Dios Gracias Excombatiente, la princes Muy bien, bienvenida Princes, lista y preparada Lista y preparada Para ponerme el don ¿Le gusta la don? Sí, me encanta Muy bien, y por acá No, no, no ¿Cómo lo pones? No, no, no ¿Por qué? Este director técnico Le tiene fe Yo también le tengo fe Le tengo fe Pero Cuidado, te das un doping Con tanta azúcar Oiga La han tumbado en la silla La han empujado para acá Pero aún así La han patiado No, todo Pero aquí estás Lista y preparada Lista y preparada No comer todo Vas a ver Muy bien, muy bien Oiga, pero dicen operaciones Por ahí me pasan Que usted come durísimo O sea, que esto nomás Es porque es puro crossfit Es puro crossfit Eso es verdad Sí como bastante Me perdón Si voy a poder comerme esto Muy bien Eso es como la voz ¿Qué le pasa, Huguito? Cuénteme, Huguito ¿Cómo lo pones? Ah, qué cosa Ahora los llorones Han traído bulla Ah, le Uh, lo debamos con todo Sí, trajeron Pero de hecho Le voy a contar una cosa Son los compañeros De la escuela de Son los compañeros De la escuela de Careca Que han venido Amigos de Farra y Careca Tenemos un reclamo Tenemos un reclamo Producción Los uniformes No sé Con qué detergente Lo están lavando Se están encogiendo Todito Mira la cáterin Uy, pero no No Lo que pasa es que A ver Lo que pasa es que Se ha puesto tu pantalón Jorge Heredia Por eso has venido Tú con esos leguin Eso es lo que pasa Te ha puesto Es uno de los pantalones Jorge Heredia Oye 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 Y viste como con Flow Mi querida New York ¿No? Un burbí Un burbí Claro, mira Líjate Nunca Vamos a jugar De un New York Ay Eso Caral De un New York Me abandono Saranda Como que te acholas A la cámara Te acholas A la cámara Estás así Este Y mirás así Ahora sí Estamos listos Y preparados Pero Oigan ¿Qué pasó? Hasta el día de ayer En ese combate Repese Polémica Discusiones Victorias Y también gente Bien picada Vamos a recordarlo Como como lo come 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 Lo come Alguien Lo come Lo come Lo Lo FAMI